¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre los fascistas! ¡Señoro, señora! ¡No sea indiferente! Somos infiltradas Somos feministas ¡Atvas los queremos! ¡Y uno más! ¡Y una más! ¡Y una así! ¡Nada más! ¡Y una más! ¡Y una más! quiere ser asesinada que sus cuerpos desaparezcan en torres de basura en yutes que les prometen amor eterno porque el amor no es esto